Marjorie de Sousa firma contrato con Telemundo, iniciando así una nueva etapa en su carrera como actriz, tras su paso por Televisa. Después de los pleitos que ha tenido con Julian Hill y que algunos medios aseguraban que estaba desempleada, hoy Marjorie de Sousa firmó contrato con la cadena hispana Telemundo. Para iniciar con este contrato, la actriz trabajará en el rol protagónico Al otro lado del muro, una telenovela que ya se empieza a cocinar por parte de la televisora. Marjorie se encuentra muy contenta de poder iniciar un capítulo nuevo en su vida, dejando atrás toda la polémica que vivió junto a su expareja Julian Hill, quienes libran una intensa batalla legal por la custodia y la cuota de manutención de su hijo Matías. ¿Crees que Marjorie de Sousa tenga éxito en Telemundo? Dejanos tus comentarios aquí abajo, si te ha gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirte.